La Navidad llega un año más a Calamocha TV para lo que os hemos preparado una programación especial para que no desconectes de tu canal favorito. A partir de este fin de semana nuestros servicios informativos descansan para dejar paso a otros contenidos navideños. El 24 de diciembre a partir de las 10 de la noche no te pierdas nuestro programa especial VHS. Por octavo año consecutivo repasaremos las mejores imágenes y los vídeos más vistos por nuestros seguidores. Sin dejar de lado las felicitaciones de Navidad y los mensajes navideños así como las esperadas tomas falsas. Si entre plato y plato no te acuerdas de poner Calamocha TV tienes una nueva oportunidad esa misma noche a las 12 y durante el día 25 de diciembre a las 8 de la mañana a las 2 y media y 8 de la tarde y también a las 10 y las 12 de la noche siguiendo siempre nuestros horarios habituales. Además del 20 de diciembre al 2 de enero de 2022 llenaremos nuestra parrilla de contenidos exclusivamente locales entre los que están los esperados vistazos con las noticias más relevantes del año con los actos y eventos tal como sucedieron y posteriormente una nueva oportunidad de ver el VHS durante ese fin de semana junto a los dosieres del año. Del 3 al 9 de enero regresan los días de las no fiestas a Calamocha con toda la programación que realizamos en Calamocha TV para el mes de agosto bajo el nombre Abierto por Pandemia. Y el 4 de enero se retransmitirá en directo a las 10 y media de la mañana el sorteo de la campaña Estas Navidades Consumir y Comprar en Calamocha tiene premios del que saldrán los 140 agraciados. A partir del 10 de enero vuelven los servicios informativos con todas las noticias de la localidad. Eso sí, no te pierdas ninguna información a través de nuestros perfiles, de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter y en nuestro canal de YouTube y en la página web www.migilocatv.es donde podrás estar informado al instante. Estos días no te pierdas nada porque como ya sabes Calamocha TV está siempre contigo.